Recibimos y la saludamos a Fernanda Carbonell y a todo el equipo de Baviola. Fernanda, ¿cómo estás? Buena tarde de viernes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hermosa tarde. Preciosa. Vos sabés que una belleza, una belleza. Yo estoy medio... Falté ayer, anteayer. Ah, se te nota un poco congestionada. Un poco, no sabés cómo estoy. Pero... No, no sabés cómo... Me alegro que se escuche solamente un poco. Sí, sí, se te escucha muy bien. Pero bueno, sí, está hermoso. Aparte, acá desde el estudio, a mis espaldas, estoy viendo los colores del atardecer con el verde... Ah, son bellísimos, ¿eh? Sí, el verde de este barrio, que es un barrio, para la gente que no sabe, estamos en colegiales. Y lo lindo de este barrio de colegiales, que todavía podés levantar la vista cuando vas caminando por sus calles y ves el cielo, porque no hay grandes torres, ¿viste? Absolutamente. Así que, bueno... El patio, jardines, sí, es maravilloso, ¿eh? Sí, el patio, jardín, mucho verde. Y hacía rato que no veía los colores como los estoy viendo ahora, porque indudablemente están... Claro, anochecen más tarde, ¿no? Sí, claro, claro. Hermosa época, la mejor época del año. Exactamente. Te estaba escuchando cuando venía por acá, con lo del cierre del hospital. Uy, tremendo, tremendo. Qué gracia triste, tremenda. Pero además me parece que creo que siempre hay oportunidades, siempre, siempre, y no se hace nada. No, porque estamos regidos por una ley siniestra, que es la ley, al menos eso es lo que yo pienso, ¿eh? De la ley de salud mental, que es una ley ideológica. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, yo comparto la crítica a la ley de salud mental, que hay que corregirla, que se votó por unanimidad, ¿no es cierto? Sí, sin médicos en el medio, sin psiquiatras. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, por supuesto que sí, digo, ahora, cerrar un hospital, así además comunicarlo, es una tragedia siempre. Y si el hospital está politizado y demás, seguramente alguna de estas cosas ocurre, la solución no es cerrar el hospital. No, no, totalmente. ¿Por qué? ¿Corregir eso? No, no, no. Es realmente tremendo, tremendo eso de lo que está pasando, es tremendo. Cuando se necesitan realmente hospitales que sean específicamente, ¿no?, de salud mental. Sí, 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 es un gran problema el tema de la salud mental. Exactamente, exactamente. Si la gente supiera todas las muertes que se podrían haber evitado con otra ley. Absolutamente. Por eso digo, vos estás muy bien como lo enmarcás dentro de una problemática mayúscula, se agrega esto, ¿no? Y este concepto equivocado que tiene el gobierno, digamos, como recién hablábamos, si a cada lugar que pueda estar politizado y demás, lo cerrás, cerrás el hospital, cerrás la universidad, cerrás la casa de la moneda, cerrás todo, digamos. Sí, 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 es cierto. No puede existir nada. No, sí, es cierto. El problema me parece que hay que enfrentarlo y solucionarlo, ¿no?, no es cerrarlo. Efectivamente, para eso sos gobierno. Sí, 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 acá creo que le están pifiando con esto. Bueno, de acá al lunes veremos qué pasa, ¿no, Nelson? No, no, dramático porque además este hecho, que además ahora después ya lo comunicó, este hecho que se cierra la internación y se cierra la guardia significa el cierre del hospital. Y sí, la verdad que sí. Totalmente. Lo que pasa es que tampoco está bueno, hay que explicarle a la gente que un enfermo mental que vaya a una guardia común, vos sabés, Nelson. No, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de tratar, a ver. Muy difícil, sí, obviamente. Es muy difícil. No tienen psiquiatras todos los hospitales, no tienen. Bueno, por eso. Vos imaginate una mujer que llega a una guardia, un ejemplo cualquiera, que está pariendo y de pronto se encuentra con que en el box de al lado hay uno que está con un brote psicótico, ¿entendés, no? No, por supuesto, además lo tenés que saber manejar, lo tiene que manejar un especialista porque se tiene que manejar con medicación, con medidas terapéuticas, donde lo internás y demás, no, no, no. Es una catástrofe esto, realmente me impacta que se tomen medidas así, digamos que por un comunicado se diga, se cerró el hospital, esto no puede ser aceptado. No, la verdad que no, la verdad que no. Bueno, espero que de acá el lunes, este, qué sé yo, no quiero decir la palabra recapacitar, pero bueno, lo piensen un poquito más, ¿no? Ojalá. Ojalá. Así que bueno, Nelson, te deseo el mejor de los fines de semana porque va a estar hermoso. Lo mismo para vos, mejorate bien. Gracias. Hace un programa como lo van a hacer ustedes que es fantástico y nos reencontramos el próximo lunes. Dale, gracias. Sigan con Fernanda Carbonell y todo el equipo de Bavia en Rivadavia. Chau, chau. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio. En 6.30. Rivadavia. Cuando la vida de repente parece enloquecer. Cuando el tiempo pasa lento y tienes que correr. Si la noticia estremece no se encontrará. Cuando busques la palabra y siempre la verdad. Hoy la razón.